Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 149. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sion por su Rey. Que alaben su nombre con danzas, que le canten Salmos al son de la lira y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo, que broten de su garganta alabanzas a Dios y haya en sus manos una espada de dos filos. Para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro. Para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Su pueblo le alaba porque él los hizo su pueblo, y porque él los complace y se deleita en ellos, aunque no lo merezcan. Sabiendo esto, somos enviados al mundo para avanzar la causa de Dios. Para los israelitas esto significaba librar una guerra literal contra las naciones que rechazaban a Dios. Pero la espada del cristiano es el evangelio de la palabra de Dios, que penetra las defensas del corazón contra el evangelio. Vencemos por medio de la sangre de Cristo y por nuestro testimonio de lo que él ha hecho en nuestras vidas. Apocalipsis 12-11. El gozo del evangelio, saber lo honrados y amados que somos en Cristo, nos prepara para esta misión. Señor, toma mis pies y haz que sean ligeros y hermosos para ti. Toma mi voz y hazme cantar siempre, solo para mi rey. Toma mis labios y permite que sean llenos con mensajes tuyos. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.